Hola amigos de Gaceto Cayalina, estamos acá en la oficina del congresista, el ingeniero forestal, Jorge Meléndez Elis. Congresista, buenas noches. Muy buenas noches, José. ¿Cómo estás? Como siempre, un honor poder conversar contigo y dirigirme sobre todo a mi pueblo y a todo el país. Sí, muchas gracias a usted por esta entrevista para Gaceto Cayalina. Bueno, nuestra inquietud es saber, como usted el único congresista a nivel amazónico por el partido PPK, ¿qué nos puede decir, aparte de la preocupación que usted tiene, siendo usted Amazonía, por esta región amazónica? Sí, bueno, Loreto, que es el lugar donde yo vengo, es una región que es parte de la Amazonía, bastante grande, casi el 29% del territorio del país. Ha tenido una serie de procesos económicos, ¿no? Empezando por el caucho, entre los años 1880, 1920, 40 años de caucho, una actividad extractiva, donde sacábamos el jebe. Lamentablemente el caucho no ha sido la solución también, porque nuestros recursos naturales no han sido manejados de una forma responsable. Solo extraíamos recursos, extraíamos, extraíamos y no hemos construido nada. Eso es la primera fase. La otra fase es la madera. La madera también durante años ha sido nuestra economía, pero hoy día ya tenemos una actividad forestal quebrada, que tenemos la responsabilidad de levantarla. Justamente a raíz de eso yo abrí una mesa de trabajo en mi despacho para convocar a todos los actores forestales y ver qué podemos hacer por el sector. Porque si uno analiza los indicadores económicos, encontramos que importamos más de lo que exportamos. Quiere decir que somos deficitarios en madera, teniendo aproximadamente 60 millones de hectáreas de bosques en la Amazonía, y eso es una contradicción, una paradoja que tenemos que ver qué podemos hacer para mejorar no solamente la ley forestal, sino aplicar algunas medidas económicas desde el gobierno para ayudar al sector forestal. Un tercer elemento que hoy día nos preocupa es el tema del petróleo. Igual que el caucho, 40 años, parece ya algo fatídico, 40 años de caucho se acabó, 40 años de petróleo y ya estamos en una crisis. ¿Por qué? Porque el oleoducto está dañado, está malogrado, hay derrames en diferentes lugares que han dañado el medio ambiente y que han afectado la vida de la gente. Porque en la Amazonía seguimos consumiendo el agua del río y de las quebradas, porque el gobierno no ha llegado con sus programas hasta allá de saneamiento, de dar agua potable, de dar energía eléctrica. Entonces la gente un poco está resentida por el tema del petróleo, porque precisamente de los lugares de donde se extrae esta materia prima es que no hay desarrollo. Justo está ahí. Entonces, y hoy día hay reclamos, como por ejemplo han tomado la estación 5 de Saramurillo, los hermanos indígenas, porque ellos no sienten que el Estado que ha obtenido riquezas del subsuelo donde ellos viven no se ha entregado nada a las comunidades. Y ahí tenemos que darle una nueva mirada a la Amazonía desde el gobierno para cambiar esta realidad, para que nuestros hermanos indígenas sean parte del desarrollo y se beneficien también con la actividad petrolera. Este es el nuevo reto y que hoy día nosotros, desde mi despacho, también hemos aperturado una mesa de trabajo para ver todo el tema del oleoducto. ¿En qué está afectando? Que no solamente afecte el tema ambiental, sino también el tema económico. Porque Loreto durante 40 años ha vivido del canon petrolero y hoy día las autoridades, los alcaldes provinciales, distritales y el gobernador regional vienen acá reclamando por proyectos porque ya estamos perdiendo nuestra principal economía por dos temas fundamentales. Primero, el precio de la caída del barril nos ha afectado. Y segundo, porque tenemos un oleoducto malogrado. Y que el gobierno está en la obligación, y estoy seguro, que va a tomar cartas en el asunto para reflotar y modernizar el oleoducto que hoy día tanto necesitamos. Sí, creo. Son temas muy importantes que toque usted, señor congresista. El tema justamente es el problema del petróleo. Dígame, aparte de lo que es la fundamental de recursos económicos como el petróleo, la madera, el caucho, como usted ha venido diciendo en parte de la historia, ¿qué otra actividad se puede fundamentar dentro de la Amazonía? Mire, nosotros tenemos mucho potencial. Por ejemplo, estamos perdiendo oportunidades grandes. El mundo ahorita ha creado un fondo verde, que se ha creado en la COP, creo que es 20, que se dio en Lima, y se le ha fortalecido en la COP 21 en París. Este recurso casi no lo estamos utilizando, a pesar que tenemos potencialidad. Solamente en Loreto tenemos dos humedales importantes, que está uno en el Pacaya y Samiria y otro en el Abanico del Pastaz. Entre los dos suman más de 5 millones de hectáreas de humedales, y a nivel de país tenemos 13 humedales. Estos dos ocupan más del 80% del territorio, pero Loreto no se está beneficiando. Muchos queremos cuidar el medio ambiente, de repente hasta llegamos a un nivel proteccionista, pero no nos damos cuenta que dentro de estas humedales hay comunidades, hay gente viviendo que aprovecha estos recursos. Entonces el país, y el gobierno sobre todo, debe darle una nueva mirada a la Amazonía, ¿para qué? Para que esta potencialidad que tenemos se convierta en economía. Hay que darle valor a nuestros recursos naturales. Tenemos una inmensidad en biodiversidad, peces ornamentales, frutales nativos, especies, por ejemplo, de plantas medicinales, que nosotros podemos utilizar. Pero si no hay presencia del Estado, si el Estado no invierte en nuestra región, vamos a seguir viviendo igual y vamos a seguir usando los recursos de una forma indiscriminada. Por eso necesitamos la presencia del Estado. Queremos que el Estado llegue a las comunidades, que hoy día ellos reclaman que no hay presencia del Estado y con mucha razón. Y peor ocurre en la zona de frontera. Ahí el abandono es mucho mayor, por la desconexión, por la falta de servicios, por la falta de proyectos de obras, escuelas en estado deplorable. Y el último huracán que hubo en Iquitos ha puesto en evidencia la situación deplorable, cómo están los centros educativos. A todo el mundo lo sorprendió. A todo el mundo. Entonces yo creo que es hora de dar una mirada a Loreto y a la Amazonía en su conjunto, ¿no? Gracias.